Con la presencia del gobernador Juan Manzur y parte de su gabinete y del intendente de las talitas, quedó inaugurado ayer una moderna pista de prueba de manejo. Y esto tiene que ver con la seguridad, esto tiene que ver con el cuidado, esto tiene que ver básicamente con lo que es la prevención y la seguridad vial. Por eso hoy acá para renovar el carné, para sacar el carné, tienen que pasar la prueba, tienen que hacer, pero también hay una serie de estudios previos que hay que hacer y todas las recomendaciones que tiene que tener quien se sube a un vehículo y maneja. Aquellos que andan en moto, usar el casco y tener la documentación como corresponde. Y aquellos que van en un vehículo, obviamente, con todo el cinturón de seguridad y cumplir todas las normas de seguridad, todas las normas viales. Hoy estamos cumpliendo todos los requisitos que se necesitan para llevar adentro la entrega de un carné de manejo, porque no es tan solo la documentación, sino que hoy estamos en la primera pista de pruebas de carné de manejo profesional y para distintos usuarios aquí en el municipio de la provincia, siendo pioneros en esto a nivel municipal y a nivel provincial. Y no tan solo esto, que tenemos la primera pista de prueba de manejo, sino que hablando de lo que implica también la seguridad personal y la mejora del sistema de taxis, de CETRAPA a nivel local, hoy también se está inaugurando y poniéndose a disposición de los usuarios del servicio de CETRAPA y de taxis, una identificación a través del código QR, en donde va toda la información, no tan solo del chofer, para identificar quién es el que va manejando el taxi, sino los datos del taxi y también del dueño de la licencia. De esta manera damos mayor profesionalidad a la profesión y de esta manera también damos mayor seguridad a los usuarios. Todo esto que estamos viendo está conjugado con un factor común. Todo está hecho por mano de obra municipal, con fondos municipales.